¡Hey! Bienvenidos al podcast del maestro Nana Watson, con su anfitrión Tonatiuh. Hola, mi nombre es Tonatiuh, y hoy vamos a hablar sobre un evento llamado la Guerra Cristera. La Guerra Cristera sucedió en México hace ya bastantes años, y fue sobre el conflicto de la iglesia y el estado. Recuerda que el estado no es una extensión de territorio, es en realidad la organización política, en este caso, de México. Ah, y también tendremos el testimonio del mismísimo presidente Plutarco Elías Calles. Empezamos con nuestra primera sección, ¿dónde está el contexto? Pues verán, la Guerra Cristera es el nombre que recibe un levantamiento armado ocurrido en el año 1926. Hoy que estamos en el año 2021, eso haciendo cálculos rápidos, quiere decir que fue hace 95 años, casi la edad de la reina de Inglaterra. Por allí también andaba un señor italiano llamado Benito Mussolini, que era un dictador, pero eso será para otro episodio. ¿Pero cómo llegamos a este evento? Primero tuvo que caer Porfirio Díaz para que se creara la Constitución Mexicana de 1917, en el mandato de Venustiano Carranza. Hay tres cosas súper importantes de esta constitución, que fue la división de poderes, conocidos con los nombres de poder de la federación, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. También se fortaleció nuestro sistema político y garantizó los derechos sociales de las personas al incluir por primera vez en el mundo garantías sociales a una constitución. Retomando sobre la Guerra Cristera, en uno de los artículos de la Constitución estaba el artículo 130, que fue conocido como la Ley Calles, el cual limitaba el poder político de la iglesia y además obligaba a los creyentes a limitar sus creencias y tradiciones solo a los templos. Sin contar que los ministros de culto, bueno, que también se le conocían como padres de iglesia, debían pagar impuestos y cumplir ciertos requisitos para poder llevar a cabo sus misas. Esto era algo que nunca había sucedido en México, jamás, jamás en la vida. Esto causó que en los estados de Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí, bueno, también Zacatecas y la Ciudad de México, y también no se nos puede olvidar la península de Yucatán, creciera un movimiento social que luchaba por los derechos de la libertad de culto en México. Ahora ya sabes un poco de lo que sucedió en la guerra cristera, ahora te toca investigar más sobre este tema. Ahora vamos con la sección un dato interesante, tenemos con nosotros una transcripción de lo que dijo el entonces presidente Plutarco Elías Calles en agosto de 1926, estas fueron sus palabras que mencionó a la prensa sobre el problema de la iglesia. Bueno, como no tengo el recurso donde está hablando Plutarco Elías Calles, lo voy a interpretar yo para su disfrute. Cito las palabras. Y sí, apoyándose en hechos falsos, los obispos y arzobispos que firman la carta pastoral dicen que no pueden tolerar vejaciones a los principios relativos a la constitución de la iglesia. No vemos por qué puedan extrañarse, en buena lógica, que no suceda lo mismo a nosotros al no estar dispuestos a tolerar vejaciones a los principios relativos a la constitución de la república. Con las circunstancias de que las vejaciones y ataques y desobediencias a la constitución del país son, en ellos, constantes e indiscutibles. En tanto que a nuestra parte para ellos no hay sino las sanciones y represiones a las que las leyes lo obligan, cuando abandonando su campo único de acción, el de las conciencias de los católicos, tratan de invadir e invaden las esferas políticas y de gobierno y provocan movimientos de desobediencia e incitan, velada o claramente, a la rebeldía. Gracias, gracias. ¿Cómo ven estas palabras del presidente Plutarco Elías Calles? ¿Estás de acuerdo con él? Déjame saberlo en los comentarios. Ahora, para finalizar, recordemos que esto acabó en 1929, después de muchas batallas, donde lamentablemente hubo muchas muertes por ambas partes. Acordaron que la iglesia católica no participaría en la política del país y reconoció al gobierno en turno. Y por su parte, el gobierno devolvió los templos ocupados y les permitió volver a practicar el culto. Bueno chicos, este fue el tema del día de hoy, la guerra cristera. La verdad, el maestro Nanahuatzin está muy feliz con ustedes de haber compartido sobre este tema. El siguiente tema probablemente sea sobre la figura que mencionamos durante el episodio de Benito Mussolini. Ya será cuestión de ver qué tal reciben este episodio. Que tengan una buena semana y recuerden, siempre deben de estar aprendiendo.